Patrimonio de la humanidad en Finlandia. Suomenlina es una fortaleza marítima ubicada frente a Helsinki. Como monumento histórico y atracción, su valor cultural es significativo y es una parte importante de la identidad de Helsinki. La construcción de Suomenlina comenzó en 1748 y hasta 1918 se conocía en finés como Viapor, en sueco Sveabor. Suomenlina se agregó a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1991. Suomenlina es un distrito de Helsinki donde viven unas 800 personas. La Vieja Rauma es uno de los ejemplos mejor conservados y más extensos de la arquitectura y la cultura urbana del norte de Europa. El sitio es un ejemplo excepcional de construcción de ciudad nórdica de madera y cuenta la historia del asentamiento tradicional. La Vieja Rauma fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial en 1991. La antigua iglesia de Petallavesi es una iglesia de madera construida entre 1763 y 1764 en Petallavesi. Está unida a un campanario construido en 1821. La iglesia dejó de usarse en 1879, cuando se completó la nueva iglesia de la congregación que se independizó en 1867 en el centro actual de la ciudad de Petallavesi. La antigua iglesia ha conservado excepcionalmente bien su aspecto original y su interior. Ahora es una iglesia popular para casamientos y los domingos de verano se ofician misas allí. La iglesia pertenece a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La fábrica de cartón y trituradora de madera, Berla, es una antigua fábrica fundada en 1872, ubicada en el pueblo de Berla en la frontera de Yala y Balqueala en Quimenlaxo. La fábrica se cerró por completo en la década de 1960 y hoy en día hay un museo de la fábrica que cuenta la historia de la industria del procesamiento de la madera y es una importante atracción turística. Berla se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al norte del centro de Cúbola y a 11 kilómetros al este del pueblo de la iglesia de Yala. El sitio fue aceptado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. Las tumbas de montículos de la edad de bronce de Samalajrenmaki son un sitio antiguo ubicado en Rauma en Satakunta, Kibikila en el antiguo municipio de Laponia, que fue aceptado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999 como el primer sitio arqueológico de Finlandia. La zona de montículos de Samalajrenmaki es el sitio más representativo de la cultura escandinava del bronce en Finlandia y los países nórdicos. El punto de la cadena de medición más al norte se situó en Noruega. Friedrich Georg Wilhelm von Strube 19.1819 La cadena Strube es una cadena de puntos de medición construida a principios del siglo XIX entre el Mar Negro y el Océano Ártico. Su propósito era determinar la longitud de un meridiano desde la distancia más larga posible y lo más al norte posible. Con la ayuda de esa información, fue posible calcular de manera más confiable la forma y el tamaño exactos de la Tierra. El proyecto recibió su nombre del creador y director ejecutivo, Friedrich Georg Wilhelm von Strube. La cadena se implementó principalmente en el territorio de Rusia en ese momento, solo la parte más al norte estaba ubicada en la región de Suecia, Noruega. La cadena recorre 10 estados diferentes. Sus resultados fueron más tarde de gran importancia como base para el marco geodésico y la producción de mapas propios de Finlandia independiente. Esta cadena de medición es uno de los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. La agencia de museos de Finlandia ha clasificado la cadena Strube entre los entornos culturales construidos de importancia nacional de Finlandia. El archipiélago de Merenkurku y la costa alta sueca forman un sitio geológico del patrimonio mundial compartido por dos países, donde el archipiélago bajo de Finlandia y las escarpadas costas rocosas de Suecia juntas brindan una imagen única del fenómeno de levantamiento causado por la edad de hielo que terminó hace unos 10.000 años y sus efectos sobre la naturaleza y la cultura. Como resultado del levantamiento del suelo 8 milímetros por año, la zona es un ejemplo único de un paisaje en constante cambio. Están surgiendo nuevas islas, las bahías marinas se están convirtiendo en lagos y los canales para barcos pierden calado. La superficie terrestre crece en 100 hectáreas cada año. El archipiélago de Merenkurku fue incluido en la lista del patrimonio mundial como el primer sitio del patrimonio natural de Finlandia en 2006. Sala de congresos Finlandia del arquitecto Álvaro Alto. De la misma manera que Alemania y Francia tienen la arquitectura moderna de Le Corbusier en el patrimonio de la humanidad, Finlandia también quiere añadir los edificios de Álvaro Alto. La casa de cultura de Helsinki. El atelier de Álvaro Alto. La Universidad de Yubasquila. El ayuntamiento de Seinayoki. La casa de Álvaro Alto, Helsinki. El sanatorio de Parño. La iglesia de Tres Cruces en Imatra. Servicio Nacional de Pensiones, Helsinki. Villa Mairea en Pori. Zona residencial de la fábrica de celulosa Sunila en Kotka. Iglesia de la Cruz del Aqueo Sensei Nayoki. Gracias por seguir este vídeo. Que tengas un buen día. Rafael Dovalo. Gracias por ver el video.